Saludos a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión, estamos entusiasmados de sumergirnos en una serie de televisión que ha capturado la atención de muchos espectadores. La apasionante historia de Kerem Bursin y Ande, quienes nos transportan a mundos llenos de emoción y aventura. Kerem y Ande, dos talentosos actores, interpretan a dos personajes inolvidables que se adentran en increíbles aventuras juntos. Desde enfrentamientos con villanos hasta enigmas por resolver, esta dupla nos mantiene al borde del asiento en cada episodio. La química entre ellos es palpable, lo que añade un componente extra de emoción a cada escena. A lo largo de la serie, presenciamos como Kerem y Ande enfrentan desafíos tanto físicos como emocionales, demostrando valentía y determinación en cada paso del camino. Sus actuaciones son tan convincentes que logran hacernos sentir como si estuviéramos viviendo cada emoción junto a ellos. Sin embargo, la serie no se limita solo a la acción y al drama. También nos regala momentos de humor y ternura que nos permiten adentrarnos aún más en la psicología de los personajes y desarrollar un vínculo emocional con ellos. Kerem y Ande son maestros en transmitir una amplia gama de emociones, logrando sacarnos risas, lágrimas y emoción en cada episodio. Además, la cinematografía y la dirección de arte de la serie son sencillamente impresionantes. Cada escena está cuidadosamente elaborada para sumergirnos por completo en el universo en el que se desenvuelve la historia. Los paisajes, los efectos especiales y la música contribuyen a crear una experiencia visual y auditiva inolvidable para el espectador. En resumen, la serie protagonizada por Kerem Bursin y Ande es un viaje emocional que no querrás perderte por nada en el mundo. Desde emocionantes secuencias de acción hasta momentos conmovedores, esta serie ofrece algo para todos los gustos y sentimentales. Antes de concluir, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en este viaje y animarles a que denme gusta a este vídeo. Lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal para disfrutar de más contenidos emocionantes como este. Gracias por su continuo apoyo y nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡Hasta luego!